¡Bailar! Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y moco de la plancha ¡Bailar! ¡Bailar! Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte ¡Bailar! Para cambiar esta suerte Si sabemos apetear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Bailar! 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 Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana la mola es bella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que afear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que afear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la carreta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma a una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Para cambiar de suerte Me toco este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que afear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que afear, para ausentar la muerte ¡Gracias por ver!